¡Saludos carabondeses! ¡Bienvenidos a otro video que me ves en este video! ¡Sí, definitivamente no sirve buena verga! Porque simplemente estoy yo manifestando un punto de vista que realmente me hace necesario para mí, aunque bueno, no creo que sea indispensable, la verdad. Es que más ni siquiera necesario, pero es como una manera de manifestarme al asunto que sucedió hoy. Bueno, los puntualizo mejor. Esta mañana yo hice un video sobre las recompensas de logueo de Facebook. Bueno, realmente no tenía muy en claro qué era lo que había pasado. Yo lo único que sabía es que durante dos horas hubo una mail que tenía recompensas y para de contar. Bueno, ahora sí les condenso un poco mejor. Lo que sucedió fue que entre el inicio del día, que es más o menos a las 3 de la mañana de acá, hasta unas dos horas después, bueno, todos, absolutamente todos, según mencionan acá, recibimos un correo con la compensación doble de Facebook. Yo por acá estoy viendo el video de mi pez Sincer, que de hecho hay una parte en la que nos muestra esto. O sea, eso que ustedes ven ahí, 10.000 de lápiz, ta, ta, ta. Bueno, los recibieron, los recibimos todos en teoría en el correo dos veces. O sea que todos teníamos 20.000 de lápiz, entre otras cosas muchísimos, muchísimos pulls. No quiero entrar a la coalición a ello. Y después, ¿qué pasó? A las dos horas, si ustedes no habían reclamado ese cofre, lo removían. O sea, básicamente yo me levanté 5 horas después del inicio del día. Ya el mail había sido removido y ya no podía reclamarlo. Que esa fue exactamente la noticia que pusieron acá. O sea, dice que por favor no lo abran, ¿sí? Que de pronto podía generar algún problema a la hora de retirarlo. Cuando se refieren a esa noticia es que si lo tenían todavía ahí, era mejor no reclamarlo porque podía acaso darles un error. Bueno, básicamente estaba Gumir rogando que la gente no lo reclamara para no tener esos recursos adicionales, mi pez. Los wallets tendrán las cuentas mejores que yo. Pero 20.000 de lápiz es, si no estoy mal, cerca de ciento y punta de dólares en el juego, ¿no? Corríganme la gente si estoy mal. Pero son entre 100 y 130 dólares en el juego el lápiz y los tickets, pues bueno, añade más. Tenga presente que lo que ocurrió era algo que no tenía que ocurrir primero que nada. Porque Gumir no le sirve de nada regalar. ¿Listo? Regalar así esa cantidad no le sirve de absolutamente nada. Porque financieramente se está muriendo, ¿sí? Se masacra por dentro a la hora de tener este tipo de regalos. Por más de que nosotros los disfrutemos, nos parezca muy genial. Este tipo de cosas así es una masacre para la financiación del juego. Que no quiero entrar a coalición si el juego realmente está yendo a la verga ya con esto o no. No quiero saber si hay algo detrás o no. No quiero saber nada de cuestiones de teoría conspiranoica, ¿sí? Porque, bueno, hay una gente que está diciendo que esto es una manera de que los inversores pierdan interés. Con esto tiene un lugar, no sé, un montón de poronga que en el Discord. He visto que estaba leyendo. A mí lo que me preocupa es lo que la gente empieza a especular respecto a esto. Diciendo que Gumir tiene que hacer algo al respecto. O sea, ¿hacer algo al respecto con qué? ¿La cagaron? Y hay que aceptar que la cagaron. Pero aquí la gente que no tuvo la oportunidad de recoger el mailbox, de ganarse esos 20.000 de lápiz. Que yo estoy ahí incluido entre esa gente que no ganó esos 20.000 de lápiz. Yo no pude. Pero bueno, hay otro grupo de gente que no pudo. Y aparte está buscando cómo caerle al muerto. Cómo decirle a Gumigumi, eres una mierda. Ahora, si tú no haces algo al respecto para que todo sea justo, huevón. Las soluciones que aquí propone toda esa gente, la mayoría que está comentando en el video de Cinser, que ojalá espero que en mi comunidad no haya muchos así. Es tratando de dar soluciones a esto. No hay que hacer absolutamente nada. Hay que barrer con la escoba por debajo. Hay mucha gente que dice, no, pero es que el juego está desbalanceado. No les importa una puta mierda lo que pase con el juego. Lo único que quieren es que yo recibí la recompensa. Que sí, si alguno de ustedes acá está ardido de verdad. A cuestión de, mejor dicho, estar con los humos arriba. Porque hubo gente que sí pudo reclamar, ¿o qué no? Pues váyase del puto juego. Que gente como usted no nos sirve por una verga. O sea, hay que aceptar, ¿qué pasaría si ustedes fueran los que están a cargo? Y los que tienen esta empresa que, bueno, de una u otra forma pensemos que quieren sacarla adelante. ¿Qué van a hacer? Es tan simple. Huevón, la cagué. Tratemos de resolver hasta donde se pueda y ya. No vamos a hacer de reseteo de cuentas. No vamos a hacer remoción de nada porque eso nos puede joder más a futuro. Pero tampoco le vamos a dar a los que no pudieron porque no les corresponde. Es como darle 100 dólares a cada uno prácticamente en mercancía del juego. No, justo la verga. Y créanme que eso me tiene un poco molesto. Más que todo, toda esta mano de comentarios acá buscando soluciones a cosas que no tienen que darle muchas vueltas a la cabeza. Es algo que pasó y ya. Barramos por debajo. Sentámonos contentos por nuestros camaradas que pudieron conseguir recursos. Qué bueno que hay un camarada mala leche que le encanta restregarle a los que no. Por ese mamba de verga, huevón. O sea, Gumi le dio 20 mil de lápiz pero en la vida esa persona vale verga. Ahí, te dará algo, te quitará algo. La gente que se quedó calladita, que disfrutó, que bueno, compartió su felicidad, buena onda por lo que hicieron. Perfecto, que fue exactamente lo que yo me, a mí me alegró. Yo le estaba diciendo esta mañana en Discord a la gente que eso me parecía bueno y malo. Bueno, porque hay mucha gente que bueno, que se alegró, que se lo merece, sacar uno que otra cosa. Porque suele tener una suerte del orto, porque bueno, no pude darse el lujo de gastar. Pero también es malo porque para la salud del juego, innegablemente es malo. Es como que un gobierno me ponga a regalar plata en la calle. Es lo mismo, es lo mismo. No se debe hacer. Si es por el bien de juego. Entonces nada, yo simplemente les invito gente que si son ustedes personas de este estilo, de, bueno, no todos obviamente, que están acá, que están buscando una solución, no pierdan el tiempo. Simplemente aceptan que al menos desde mi punto de vista lo que hay que hacer es hacer de cuenta que esto no pasó y seguir adelante, ¿listo? Yo no voy a poner ningún tipo de voz, ni a Gumi ni lo voy a condenar. Porque no, ¿dónde está mi compensación? Es que yo soy un puto egoísta, estoy amargado. Y aparte, peor cuando, cuando, ¿qué? Cuando, cuando. Es que ni siquiera Wallets o Free2Plays tienen de dónde agarrar. Porque si eres Wallet primero que nada, y te estás quejando esto tan a llanto, tú sabes desde hace rato que invertir en este juego es una mala decisión. Sabes que este tipo de cosas pueden pasar. Así que ya estás tomando una mala decisión de forma directa. Que tú lo haces porque te divierte, ¿listo? Pero no esperes que tu inversión, o sea, que tu dinero sea inversión. Porque ya de Gumi podemos esperar cualquier cosa. Es la razón por la que yo estoy Free2Plays desde marzo. Porque yo ya no puedo esperar nada. Y aún así, si en algún momento sale una unidad, sale una nalgótica 2.0, a mí no me va a temblar el pulso para gastar dinero aunque Gumi la cague. Porque es mi felicidad, es mi manera de gastar dinero. Pero hay gente que está aquí, Wallets también incluidos, rascándose los pelos porque la gente no merece, o por una distribución justa para ellos también. Váyanse a la verga. Váyanse a la verga. Si quieren invertir y no tener que sufrir este tipo de situaciones, váyanse a un juego serio. Váyanse a un juego serio y que este tipo de cosas no vayan a pasar. Y que el dilema no sea tan terrible. Porque acá hay gente que se está chocando la cabeza con que sí, con que no. No importa una verga. Como una persona acá, que no recibió la compensación, que no sufrió ni... Bueno, sufrí un instante, un minuto y dije, fue puta. Porque incluso tuve una pesadilla y me levasteé a las 3 y cuarto de la mañana. Y miré el celular y yo dije, ¿será que me lo quedó al FreeSB? A ver qué onda. Y dije, no, a la verga, voy a seguir durmiendo. Y no pude. O sea, estuve a unos segundos de haberme logueo de haber recibido la recompensa y por eso me lamenté. Y dije, madre, me hubiese quedado más bien despierto y ya se había abierto el juego al menos. Pero no, después de eso yo simplemente le alegré. E hice cuenta como que esto no pasó. Y a todos los que de corazón siguen lamentándose, siguen tratando de buscar soluciones, se los dice a alguien, su servidor 100% humilde, que no tuvo este beneficio, que lo dejen ir. Y no jodan la vida.